Domingo, toma cuatro Ya no me llamás a las tres de la mañana Preguntándome si vivo o si me acuerdo de vos Ya no te quejas de mis ratos egoístas De que quiero ser artista o del tono de mi voz Y si alguna vez querés saber de mí Te tendría que decir que no Pero un rato más no te puedo negar Pero no los domingos Los domingos tres noches hoy me acuerdo de vos Domingo me tomo mi peso en licores Domingo me invento tres nuevos amores Para recordar Que al juego de mostrarme débil ya no hay que jugar Y ahora que canté lo que dije a tus oídos Todos creen que yo gano y que tengo la razón Me cuesta decir que no me acuerdo tu cara Y tus amigos empezaron a cantar nuestra canción Y si alguna vez querés saber de mí Te tendría que decir que no Pero un rato más no te puedo negar Pero no los domingos Los domingos tres noches hoy me acuerdo de vos Pero no los domingos Los domingos tres noches hoy me acuerdo de vos Domingo me tomo mi peso en licores Domingo me invento tres nuevos amores Para recordar Que al juego de mostrarme débil ya no hay que jugar Y vos esa sonrisa nueva No mires con miedo si estamos igual Ojalá no te asuste lo que te grito Tu voz susurra de lo que necesito Y si aún querés saber de mí Estoy libre los domingos ¿Estamos? Uh, justito me empezó a volar Genial